aquí de Varadero, que nos va a contar lo que le pasó anoche con el robo de una moto en su vivienda y la historia detrás de ese robo, pero se lo vamos a pedir que lo cuente él a través de tu radio. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buen día, Danilo. Bueno, contanos cómo fue todo, a ver. Bueno, anoche, primero aclarar antes que nada que lo que hago de llamarte y tratar de algún modo de llevarle el mensaje a la sociedad es para advertir, ¿no? Porque en realidad no soy el único que le ha pasado lo que le pasó. Anoche, en horas de la medianoche, más o menos dos, dos y media, llegamos a casa, entro el auto y viene mi hija con unos amigos a tomar unos mates. Con mi señora nos fuimos a acostar, dejamos la reja de la ventana abierta, estábamos mirando tele acostado y habrán pasado, qué sé yo, 10, 20 minutos y sentimos el track de una moto, ahí me levanté en el aire y ve la moto de mi hija porque yo sabía que estaba la moto afuera porque yo estaba con unos amigos acá adentro tomando mate y sí, lo veo a un individuo correr con la moto mía de tiro, con la moto de mi hija de tiro, le pegué el grito que la suelte y lo salí a correr. O sea, entre esto, parece muy rápido contarlo, ¿no? Pero entre que salí de la pieza, abrí la puerta y me dirigí casi media cuadra en ropa interior corriéndolo, pasaron unos segundos, ¿no? Así que bueno, era una Guerrero Trip azul, estaba delante de mi casa, yo vivo acá en Boedo, entre Gascón y Medrano, y fue más o menos en ese horario. Bueno, para esto, gracias a Dios, hubo un acto heroico de un vecino, un vecino que no es de acá, es de cerca, sino un vecino de Varadero. Cuando iban por una calle para el lado de la 41, él los intercepta. ¿Él te ve a vos o ya sabía que...? No, no, él actúa por una cuestión que evidentemente sabe lo que nos está pasando a los varaderenses y le dio curiosidad. La actitud de llevar una moto de tiro en la forma que la llevaban, y les pregunta, se acerca a él en su moto y le pregunta, che, ¿qué pasa con esa moto? ¿Tienen los papeles ustedes? Y me dijo que se hizo pasar por policía. Dice, sí, sí, yo tengo los papeles, yo te los muestro. No, no, está todo bien, dice, pero se quedó, se fue, se quedó con la duda y dio la vuelta a manzana. Y los volvió a perseguir, los intercepta y los frena. Dice, che, mostrame los papeles porque en realidad me parece que esa moto es robada. Dice, sí, sí, ahí te lo muestro. Dice, se bajan de una moto que iba paralela a la moto mía, y ni bien se bajaron, dejan la moto mía tirada y se suben a la otra y salen corriendo. Entonces, a tres cuadras de la comisaría, sobre Gorriti, a tres cuadras de la comisaría. Dejan la moto ahí, y esta persona que es Marcelo Gómez, al cual estoy eternamente agradecido porque la verdad, uno muchas veces lo que menos quiere es meterse en ese tipo de problemas. Lamentablemente como sociedad a veces estamos equivocados, tenemos que, entre todos, de algún modo participar para que estas cosas no nos pasen, ¿no? Porque en realidad, hoy dice, a uno no le toca, pero cuando te toca, en realidad te molesta que no participe la sociedad. Y este chico, la verdad que se ganó el cielo. Le digo, yo te ganaste el cielo porque sin conocerme, sin saber de qué era, en la situación de riesgo, una situación crítica, que eventualmente podrían haber sacado un arma, haberlo lastimado o correr en riesgo su vida misma, no le importó, actuó, y gracias a él, gracias a él, sinceramente, Danilo, puedo decir que hoy la moto la tengo en mi casa. Qué bárbaro, ¿no? Y, Gustavo, ¿ustedes radicaron denuncia de esto? Porque esta mañana no teníamos información respecto del robo de tu moto, si no era porque vos nos estabas contando. Sí, mirá, yo, viste, en realidad, me dio curiosidad lo que decía el comisario cuando habló. Porque si uno no lo dice a esto, pasa por alto el índice de delincuencia que tiene Varadero, y tenemos que estar todos alertados. Para mí, a mí me robaron una moto delante de mi casa, la pude rescatar o la pude encontrar la moto, gracias a la actitud de Marcelo, de este vecino que es de acá de Varadero, porque si no, yo no la encuentro más, la moto. Y que no se tenga en cuenta una situación de un robo o de hurto, y no se lo diga en un medio como el tuyo, o en cualquier medio, para que todos de algún modo estemos alertados de lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está pasando. También sabemos lo que me decía el policía ayer, que tenían dos patrulleros, que no sabían para dónde agarrar, que no tienen personal para que esté trabajando, que están reduciendo de todos lados para que... No sé, yo tampoco quiero hacer política con lo que me pasó, ni mucho menos, pero te estoy contando lo que me contó la policía misma. Voy a hacer la denuncia, no me toman la denuncia porque no tienen la identidad de los chorros. Digo, bueno, decime qué hago, porque en realidad yo hoy esta gente no sé con qué me puede salir. ¿Entendés? Entonces esas cosas te dan un poco de impotencia. Pero además, ¿sabés qué es lo más delicado de todo esto? Que lo vengo manifestando todos los días. Lo decía hoy en la primera nota que hacía a la mañana, lo estoy diciendo con vos, que es casi la última que voy a tener a la mañana de hoy, lo que me preocupa de sobremanera es que sea la gente la que tenga que salir a investigar y que salga a hacer la recolección de datos, que salga a averiguar los paradero de las motos y que sea la gente la que los recupera, porque no sabemos en qué puede terminar esto. Claro, viste, o sea, y vos decís, bueno, la policía está para protegernos, está para la seguridad, vemos que cada vez, no sé si será un dato equivocado por ahí el mío, pero hay policías en horas de día, yo los veo, hay patrulleros, y no puede ser que en un encuentro como en Varadero que hoy está pasando esto de pre-festival, festival con gente que viene de afuera, en vez de reforzar el área de seguridad, lo recortan, porque entiendo también al personal policial de que ellos no tienen la forma de estar en todos lados, y obviamente, si con dos patrulleros, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? Si no tenés personal, ¿qué vas a hacer? Tenés que salir vos, pero si eventualmente uno toma, ponele que ayer, te cuento, yo agarré, no me quedé con eso, recuperé la moto a los 10 minutos y los salí a buscar, yo los quería encontrar, los salí a buscar, Danilo, me fui hasta la rotonda que yo sé que se encuentran los chicos ahí, andan corriendo carreras, andan miles de motos, vos lo debés saber también, y me puse a hablar con uno de los chicos que yo sé que tiene información de gente que viene de afuera, ¿entendés? Y le digo, che, mirá, me robaron la moto, no sabés quién puede haber sido, me dice, mirá, es gente de San Pedro, Gustavo me dice, es gente de San Pedro, agarraron por la 41, si te apurás, los agarrás. Todo ese trabajo que hice yo, es el mismo que podría haber hecho el patrullero desde su lugar, porque yo no tengo que hacer eso. Totalmente. Bueno, me fui hasta la 41, hasta la entrada, me volví en moto, agarré el auto, y me fui a buscarla a San Pedro, y los agarré en San Pedro, hice la denuncia en San Pedro, y estos cuatro pibes son pibitos, ¿me entendés? Yo te digo la verdad, tenía una impotencia, y unas ganas de actuar así, por mano propia, que, mirá, tengo 47 años, y una familia formada, no estoy yo para hacer cualquier locura, y perder todo lo que tengo, pero te da bronca, te da impotencia, hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquiera, y si no nos damos cuenta, en realidad, lo que nos está pasando, y ponemos carta en el asunto, para que esto, de algún modo se arregle, nos va a seguir pasando, yo no tengo por qué salir, en esa situación, a buscar a alguien, para entregárselo a la policía, porque ellos no tienen la manera de hacerlo. Totalmente. ¿Entendés? Aparte de esa, habían robado mi moto acá, y acá tres cuadras, y habían robado un Honda Vis, estaban robando una FZ, le estaban haciendo los puentes, para robar una FZ, un Yamaha también, a diez cuadras de acá, o sea, están pasando cosas, y el comisario no está enterado de eso, ¿por qué no te lo dice, de alguna forma, para que la sociedad, y nos demos cuenta, que hay que cuidarse, que estamos en una situación complicada, hoy Varadero ya cambió mucho, o sea, no sé si hoy nos podemos sentar afuera, a tomar mate, tampoco quiero, viste, alertar y decir, ah, estamos en, no sé si me entendés, lo que te quiero explicar, sí, sí, te entiendo claramente, a mí me preocupa, porque yo soy papá de seis hijos, y, y, y como papá, y como cabeza de familia, me preocupa que, que sigan pasando estas cosas, y que, la policía hoy, esté en la situación como está, según lo que me contaba un oficial, qué bárbaro, qué bárbaro, realmente la verdad que me has dejado sorprendido, Gustavo, con, con lo que nos estás contando públicamente. Yo, mirá Danilo, en realidad no quiero, viste, que esto, eh, se lo vea de un lugar, eh, para hacer una movida en contra de alguien, yo estoy expresando y contándote, algo que nos pasó, eh, en un horario prácticamente, bueno, pasa, pasa, es impresionante la cantidad de autos que pasan, y, y no miden estos chicos, son chiquitos, son chicos, créemelo que yo los vi, los tuve delante mío, eh, no sé si la comisaría de San Pedro actuó y los pudo agarrar, pero son chicos, son unos nenes, mirá si, se encuentran con un loco, que saca una pistola, le mete un tiro, esto, esto sería un, viste, no sé, la verdad que, a veces uno se pone a hacer conjecturas, y, y dice, bueno, menos mal que, que la cosa terminó así, porque si no, qué bárbaro. Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas puesto en conocimiento de esto, eh. Sí, sí, Danilo, gracias a vos por, por dejarme contarle, por favor, y contarte lo que nos pasó, y, y a tener cuidado, a tener cuidado porque, aparentemente, se viene gente de otro lado, obviamente que está asesorada por gente de Varadero también, no es que Varadero no tengamos en cuenta. Sin dudas, sin dudas. Esto se cae de maduro, pero bueno, por lo menos, ya que el comisario no lo dice, lo tenemos que contar nosotros a los que nos pasa, a los protagonistas de lo que nos pasó, anoche a mí me robaron la moto de delante de mi casa, la pude rescatar yo, gracias a un acto heroico de Marcelo Gómez, que participó en algo que a él le pareció sospechoso, y rescaté gracias a él mi moto, y a Santiago, otro chico que también estuvo colaborando en la búsqueda conmigo, que si no, ya no lo estaría contando, porque en realidad estaría viendo a ver de qué manera recupero la moto, y es triste, la verdad que es triste. Te mando un abrazo, Gustavo, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, Daniel. Gracias. Poco hay para agregar a lo que ha dicho este hombre, realmente ustedes lo han escuchado claramente, nos contó todo el raíz que hizo para recuperar su moto, una cosa realmente increíble que no se puede creer.